¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un duelo por equipos y mapa terminal como podéis observar y bueno vamos a ver que tan... Vamos bien, vamos bien, bastante bien. Me voy a ir de aquí porque estoy un poco camperoso. ¡Joder! Tío, mira que había mil compañeros, ¿no? Tenía que matar a Edu. ¡No! ¡Mal! Hay otro por ahí que sé que estás ahí. Estoy por aquí, vamos a ver... ¡Mira, un camper! ¡Otro camper! ¡Ay! Un camper. ¡Regalo de Navidad! No le ha llegado, qué lástima. ¡Hola Mikou! Sabía que estabas ahí, Mikou. ¡Uy! La pared estaba ahí en medio, es su culpa. Vamos a tener un paquete de ayuda. Tenemos un paquete de ayuda para que... ¡PAQUETE! ¡Ah! Más rápido paquete. ¡Ah, paquete! Toca algo de calidad. ¡Algo de calidad! ¡Una V! ¡Cago en él! Eso ha sido pro, ¿veis? ¡Pero qué cerda! Tengo una UGA aquí Vamos a ver, están todos por ahí Toma la zampa Y no doy a nadie Joder, tío Qué mal eso Toma, una más Vamos a ver Asomaremos por aquí Por ahí hay alguien Es que son unos camperuzos En plan, uh, hay alguien Super a voleo Ahí Madre mía Vamos a entrar en esta casa A esperar y recuperarnos Una muerte más Una muerte más Tiro 3000 La U es Voy a ver si Sé que ahí hay alguien Joder, uy Ahí alguien es Toma la boca ¿Quién coño me dispara? Vaya la gaza Yo esquivo, yo esquivo Ay, ay Joder Toma la boca Toma Double kill Aquí tengo que campear Porque claro Como hay un puto No, no puedes pasar Lo siento No No puedes No Ahora no puedes salir Ay, mierda Tuma Buen campeo Toma, buen campeo Venga, ahora un predator Predator Voy a tirar un predator ¿Dónde tiro el predator? ¡Al campero! Para que después digan Que los camperos Siempre ganan A ver si se va Un reaper Pero que no se cansan Estos pavos De mandar mierda Yo me estoy aburriendo De campear Yo no No estoy hecho Puto No estoy hecho Para el campeo Es algo que no va conmigo No me has visto Buena esa He visto a alguien ahí Así que Eh, eh, eh Por ahí va a haber alguien Alguien asomará Aloha Toma Vamos, vamos Otro predator Vamos Aquí nadie me ve Estoy camuflado Y Double kill Y entonces Voy por aquí Voy por allá Ahí, mierda Y Tengo un paquete de ayuda Que me gustaría tirar Que no me habéis visto Para que te ayude Ahí en medio Que se vea Venga Para que te ayude Tú puedes Estorreta Es mía Mierda Mierda Si, sé que estás ahí O sea Ay Bueno, pues no mueras Tú puedes quedarte ahí Con tus nietas Joder Voy a ir por otro lado Pues si no Eh, voy 26-12 Esta partida Es calidad Bueno, eso es que estaba mirando Otra cosa No se ha visto ¿Vale? Tumba Vamos a ver Aquí tiene que haber alguien Bueno, hay demasiados Alguienes Joder Había cuatro personas Ahí En plan Bueno Estamos de paseo Nos vamos Al fin feo Un puto rápido Pero no le he matao, eh A pesar de mi file Le he matao Vamos a ver Iremos por aquí Con sigilo Y precaución Ay Mal Y me cegaré Un montón Y de mi improvisación Me han matado Joder Me cago en el pene De su abuela El pene de su abuela Eso ha olido a Pepo Vamos a ver Mira, soy bueno Soy bueno Eh, mira Toma, Pepo ¿Para qué más? Eh, está decayendo mi puntuación O sea, está Toma Mochón Toma Mierda Un puto Juggernaut 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 Que me deje Eso Eso Pues no me los quites así Toma Toma Y había uno por detrás Ojo Vamos a ver Tira el predito ¿Dónde lo tiro? ¿Dónde lo tiro? Lo tiro ahí ¿Eh? Era el juggernaut Cago en su tía Está ahí el juggernaut ¡Hala! Vaya falsedad Ha atravesado la pared Durante un segundo Buena esa Joder Me voy a tirar un paquete de ayuda A ver si me toco en juggernaut A mí también ¿Qué pasó el tudor? Estoy yo ¡Ah! No voy a terminar ¿Eh? Me han adelantado Vamos Un juggernaut Un mauro De estos Un pavo que me persigue Para ser que no Hijo de puta Sois más camperos Que vuestra puta madre Que os dejan Toma granada En la ca... ¡Ay no! Ahí no es ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Granada! ¡No! ¡Granada! ¡Joder! ¿Cómo que con un RPG ¡Madre mía tío! ¡Madre mía tío! De repente se han vuelto aquí Unas máquinas Pues toma ¡Ay! ¡No! ¡Y no le va! ¡Que había empezado bien! Estos son las prisas ¡Venga ya! ¡Madre mía! ¡Regalo de Navidad! No doy a nadie ¡No! ¡No! ¡Melo mal! ¡Vaya fail! Eh bueno Esta vez He terminado O sea Positivo Y casi Casi primero De mi equipo Me ha ganado El señor guion Nes Eh guiones Pero bueno Esta partida Ha sido la lente Así que Nos vemos En el próximo capítulo ¡Ya ne!